Familia, bienvenidos nuevamente a Cocinando con Manny. Mi nombre es Manny Ranero y como todas las semanas les vamos a enseñar a hacer unas recetas riquísimas y muy fáciles. ¿Qué vamos a hacer para esta época de celebración del Día de Acción de Gracias? Pues vamos a comenzar con unos frijoles charros. Mucha gente, mi esposa una de ellas, les encanta unos ricos frijolitos charros y más para esta época que empieza a hacer un poquito de frío, deliciosos y muy sencillos. Para nuestro plato principal, lógicamente, pues estamos celebrando Día de Acción de Gracias, les vamos a enseñar a hacer el pavo, el pavo al horno y vamos a enseñarles a hacer también el relleno del pavo. Hay mucha gente que me ha dicho, sabes que es que no me gusta el relleno de pavo, el que hacen acá porque es medio dulce, lleva pasas y me gusta, no me gusta combinar la comida dulce con la salada. No hay problema, vamos a hacer un relleno con arroz y almendras, delicioso. Y para nuestro postre, el clásico tiramisú italiano. Mucha gente también me ha dicho, sabes que es muy difícil hacer el tiramisú, no es facilísimo. Y con los productos mamalichas que vamos a utilizar, más fácil todavía. Recuerde que tenemos muchos premios regalos, así que no se mueva. Al final del show, vamos a dar a los ganadores de todos los premios que dimos la semana pasada. Así que seguimos con más aquí, en Cocinando con Manny. Este segmento del show es patrocinado por Productos Mamalicha. Familia, y nuestro primer platillo el día de hoy van a ser unos ricos frijoles charros. Los frijoles charros, lógicamente para hacer los frijoles charros, vamos a utilizar los frijoles mamalicha. Frijoles pintos que, la verdad, mis amigos de Mamalicha, tienen los mejores productos. Tienen una línea muy variada de frijoles. Frijol negro, frijol pinto, frijol bayo y el clásico frijol rojo de seda salvadoreño. Usted vaya a su supermercado favorito y ahí los encuentra. Y en serio, mis respetos, se cocinan deliciosos, muy limpios. Y usted va a darse cuenta, cuando le dé la primera probada, qué calidad de frijoles. Lógicamente, Productos Mamalicha. Para cocinar, o los ingredientes que vamos a utilizar para nuestros frijoles charros, vamos a comenzar. Con chorizo, vamos a necesitar cebolla. Cueritos, ya sean crudos, nosotros lo estamos utilizando, cuerito curtido, para hacerlo más sencillo. Jamón, cilantro, tocino, chile serrano, tomate. Vamos a utilizar chicharrón, ya cocinado o ya vaya hecho. El chicharrón, que es el delgadito, es el que vamos a estar utilizando. Vamos a necesitar ajo, sal y pimienta. Recuerde, no necesita apuntar nada de lo que vamos a hacer ahorita. Vaya a nuestro website, cocinandoconmany.com y ahí usted puede encontrar estas recetas, videos y todo lo que usted necesita para cocinar los platillos que hemos hecho aquí en Cocinando con Manny. Vamos a agarrar una cebolla, la vamos a pelar. Y recuerde, en lo que estoy pelando la cebolla, es muy importante que llame al número que está apareciendo en pantalla porque nuestros amigos de Mamalicha nos están regalando tres canastas por show. Así que si usted es la llamada afortunada, se va a llevar una canasta de nuestros amigos de Mamalicha. Ahora vamos a agregar nuestros frijoles. Nuevamente, Mamalicha. Que en serio, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a El Salvador con ellos a ver las plantas de las fábricas y donde siembran los frijoles, una calidad buenísima. Vamos a poner aproximadamente un kilo, que serán dos libras, la mitad de una de las bolsas. Los vamos a dejar aquí aproximadamente unas dos horas y media. En Oye Express, 40 minutos a una hora, dependiendo de la temperatura. Váyalos probando, vaya viendo que estén aguaditos. Y cuando estén aguaditos, vamos a seguir haciendo lo que es la preparación de nuestro chorizo, todos los ingredientes que van a llevar nuestros frijoles charos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar un sartén bastante hondo y lo vamos a calentar. ¿Por qué es importante y siempre decimos que se tiene que calentar un sartén antes de agregar todo lo demás con el aceite? Porque si estuviera frío y ponemos el aceite, cuando empecemos a agregar los ingredientes, los ingredientes absorben toda la grasa y sale la comida mucho más grasosa. En cambio, si tenemos nuestra sartén a una temperatura un poquito más elevada y el aceite más caliente, cuando pongamos las cosas se van a dorar. En lugar de absorberlo, simplemente se pone dorado en la parte de alrededor. Vamos a comenzar con el tocino. Vamos a agarrar el tocino y lo vamos a partir. No vamos a agregar aceite. El tocino ya es bastante grasoso. El chorizo es bastante grasoso. Entonces no necesitamos agregar más. Van a ser pedazos bastante, vaya, grandecitos. No lo queremos muy, muy pequeño. Perfecto. Ahora, nuestro tocino lo que va a hacer es que va a soltar esta grasita. Y de esta manera va a ser más sencillo cocinarlo y sin necesidad de agregar más aceite. Vamos a dejar que este se cocine. Y a la misma vez vamos a agregar el chorizo. El chorizo que usted guste. En cualquier carnicerío usted puede encontrar chorizo de esta manera. Ahora vamos a agregar el jamón. Lo que vamos a hacer es lo vamos a cortar en cuadros. Muy sencillo. De esta manera. Y lo vamos a agregar a nuestro sartén. Con mucho cuidado porque está muy, muy caliente. Vamos a agarrar tomate y vamos a picarlo bastante finito. Ahora vamos a cortar los chiles serranos en rodajas. Dependiendo si a usted le gusta hacerlo picoso, va a ser la cantidad de chiles que le vamos a poner. Nosotros le vamos a poner tres serranitos. Yo creo que con eso nos va a quedar picocito, con sabor, pero no de una manera que no se pueda comer. Vamos a cortar aquí. Con mucho cuidado, recuerde que está muy caliente. El cilantro lo vamos a cortar. No muy fino. Y se lo vamos a volver a poner allá. Con mucho cuidado. Ok. Ahí va. Con mucho cuidado vamos a pasarlo a los frijoles. Nuevamente, tenga cuidado porque tiene líquido y va a salpicar. Vamos a pasar así. Ahí va. Y listo. Y ahí le va el toque final, familia. Cueritos. Vamos a agarrar cueritos curtidos. Puede ser, lo puede hacer, si lo quiere usted hacer el cuerito crudo, lo tiene que cocinar junto con todas las carnes. Pero esto ya está cocido, entonces lo vamos a integrar. Y vamos a poner nuestro chicharrón. Todo esto es al final porque ya está cocinado y no queremos que se sobre cocine. Lo vamos a dejar cinco minutos nada más y lo vamos a servir. Y esto lo podemos acompañar con unas tostadas. Le podemos agarrar, vamos a agarrar unas tostaditas, lógicamente tostadas mamalicha. Vamos a agarrar una crema, también mamalicha. Vamos a hacer un truco, lo vamos a cortar aquí en una esquina. Y de esta manera, podemos hacer esto. Ya no más. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a agarrar queso también. Este es un queso duro molido. Mamalicha. Una delicia. Lo vamos a espolvorear aquí. Ya no más. Y yo le voy a decir una cosa. A mí me gusta quesito en los frijoles. Así que yo le voy a echar un poquito también acá. Ah, qué delicia. Y así es como tenemos nuestros frijoles charros. Lógicamente, utilizando los productos mamalicha. Frijoles, bayos, pintos, rojos, negros. Hay una gran selección y los puede encontrar en su supermercado favorito. Para estas recetas y mucho más, vaya a nuestra página web, cocinandoconmanny.com o encuéntrenos en Facebook. Denos like, Cocinando con Manny. Y va a encontrar estas recetas, videos, muchos especiales y muchos regalos de nuestros patrocinadores. Así que no se mueva. Seguimos con más aquí en Cocinando con Manny. Mamalicha, una tradición en sabor. Familia y nuestros amigos de Stay Country Buffet, no se podían quedar atrás. Nos están regalando una cena para cuatro personas y lo único que tiene que hacer para ganárselas es registrarse yendo a nuestra página de Facebook, Cocinando con Manny. O llame al número que está apareciendo en pantalla. Ya lo sabe, Cocinando con Manny, Stay Country Buffet, cena para cuatro. Pero puede usted ser el ganador. El verano ya llegó y qué mejor que traer a toda tu familia a disfrutar de toda la comida que Stay Country tiene para ti. Todo lo que quieras comer por un bajo precio. Por demanda popular, regresa la cochinita fubil a Stay Country Buffet. Este y todos los sábados, disfruta de la rica cochinita fubil, los auténticos tamales de pollo y el guacamole más fresco. Y los domingos, seguimos con el cabrito asado y ceviche. Todo lo que quieras comer por un bajo precio. Stay Country Buffet, el mejor valor por tu dinero. Carretera 10 y Antoine. Este segmento del show es patrocinado por Arroz Adolfus. Y ahora continuamos con nuestro segundo platillo, nuestro platillo principal. Como usted sabe, ya comenzaron las fiestas de Día de Acción de Gracias. Estamos en Estados Unidos y lo clásico es el pavo. ¿Qué vamos a necesitar para nuestro pavo? Lógicamente vamos a necesitar un pavo. Nuestros amigos de Mamalicha también nos hacen la vida facilísimo porque tienen para nuestro adobo, se le va a hacer con achiote y Mamalicha tiene achiote y también tiene una mezcla de condimientos que se llama relajo. Esto es una mezcla, aquí tenemos otro ejemplo de lo que es. Son hojas de sabores, especias, anjonjolí, es ya todo lo que necesite completamente mezclado y con un poquito de achiote. Lo obtiene en esta versión que es donde vienen todos los productos enteros o también tiene la versión donde viene ya todo molido de esta manera. Vamos a agarrar mantequilla, bastante mantequilla y la vamos a derretir. ¿Ok? Vamos a utilizar dos porciones exactamente iguales. Una es para inyectar el pavo y la otra para sazonarlo por afuera. ¿Por qué inyectamos el pavo? Porque de esa manera los jugos quedan, lógicamente, la pechuga queda mucho más jugosa. Y la parte de afuera para que le dé sabor también. Entonces hay veces que, no sé si ha ido a alguna fiesta, come el pavo, dice, híjole, la parte de afuera estaba riquísima, pero adentro estaba muy insípido. Es porque necesitamos marinarlo también por dentro. Entonces vamos a agarrar un poco de mantequilla y ya aquí yo lo tengo una mezcla. Puede comprarlo, lo venden ya unos para inyectables. Nosotros lo vamos a hacer mantequilla con ajo y la especia que usted quiera. Sea orégano, le puede poner ajonjolí, lo que usted quiera, lo bate, lo muele. Y lo que vamos a hacer también, le vamos a agregar un poquito de el achiote. Ya que está bien integrado nuestro achiote con nuestra mantequilla, la mezcla que hicimos de mantequilla, con ajo, cebolla y las especias que usted quiera. Vamos a agarrar una inyectadora. Estas las venden en cualquier supermercado. Es simplemente una jeringa. vamos a llenarla de esta mezcla y la vamos a inyectar en nuestro pavo. Vamos a hacer esto, lo vamos a meter bien al fondo, si se ve, y sin miedo vamos a ir rellenando el pavo de esta mezcla. Es exactamente los mismos ingredientes. Vamos a utilizar la mantequilla derretida y vamos a utilizar el achiote mamalicha. Lo vamos a mezclar de esta manera. Poco a poco para que cueste menos trabajo. Ve que fácil se va integrando. Ahora con una brochita vamos a cubrir todo el pavo. De esta manera. Y ya que estamos haciendo esto, les recordamos que nos mandan sus recetas, que nos llamen por teléfono, nos den like a nuestra página de Facebook Cocinando con Manny, porque vamos a estar teniendo todas estas recetas, tips, los videos de los shows. Vamos a tener muchos premios y regalos como los amigos de Mamalicha están regalando tres canastas. No se vaya porque al final del show vamos a dar a los ganadores de la semana pasada. De esta manera. Y recuerde que nuestros amigos de Main Course Cooking School nos están regalando una clase para dos personas también, así que llame. Todas las semanas estamos dando muchos, muchos regalos. Vamos a agarrar nuestro pavo y lo vamos a meter en 425 grados por media hora. A la media hora usted va a agarrar y le va a bajar a la temperatura a 325 grados. De esta manera vamos a hacer que se selle por afuera el pavo y luego bajamos la temperatura y se empieza a cocinar por dentro y así no pierde los jugos. Es muy importante que haga eso. Otra cosa importante. Los pavos vienen en diferentes pesos. Entonces usted va a cocinar 20 minutos por cada libra del pavo. ¿Ok? Entonces ahí haga la multiplicación de cuántos libras es su pavo. 20 minutos por cada libra. La mayoría de los pavos en la parte de las orillas no sé si se puede ver aquí tiene un plástico rojo. No se lo quite. ¿Ok? Este plastiquito rojo es como un termómetro que trae el pavo y lo que va a hacer es cuando el pavo esté listo va a salir como que va a aflorar esa parte roja. Cuando usted vea eso quiere decir que el pavo ya está listo. Familia y ya tenemos nuestro pavo en el horno vamos a dejarlo que se cocine ahora vamos a hacer el relleno y para hacer nuestro relleno vamos a utilizar arroz Adolfus. El mejor es cosechado y procesado en el estado de Texas. Eso le garantiza a usted la frescura de nuestro producto. Muy muy rico muy fácil de hacer tiene que probarlo para que vea la diferencia y ellos nos están regalando una canasta llena de productos Adolfus Rice Mahatma Rice de Riviana Foods y nuestros amigos de Aroma nos están regalando una arrocera espectacular usted la tiene que probar la puede encontrar en cualquier Walmart en cualquier tienda Walmart la puede encontrar ahí pero nos están regalando para una afortunada o afortunado ganador esta semana así que no se mueva porque al final del show vamos a decirle quién va a ser el ganador de los productos Riviana y de el Aroma Rice Cooker. Vamos a comenzar qué vamos a necesitar para nuestro arroz. Primero vamos a dividirlo en dos partes vamos a cocinar nuestro arroz en una y vamos a hacer los ingredientes que van a integrar el arroz en otra parte para nuestro arroz muy sencillo vamos a tener ajo aceite de olivo vamos a necesitar almendras almendras es un ingrediente muy 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 importante lógicamente arroz por una copa de arroz van a ser dos copas de agua aquí vamos a hacer dos de arroz entonces van a ser cuatro de agua sal y pimienta no tiene que apuntar estas recetas vaya a nuestra página web cocinandoconmany.com o a nuestra página de Facebook y ahí puede encontrar todas las recetas y este video ya tenemos un sartén precalentado como le había dicho es muy importante que tengamos sartenes bien calientes antes de comenzar a cocinar ponemos nuestro aceite aceite de oliva vamos a que se mueva tantito y vamos a agregar nuestras almendras para que se cocinen primero con mucho cuidado para que no se nos quemen a la vez vamos a agregar también nuestro ajo oiga nomás tampoco no se le antoja y nuevamente si se ve rico esto en televisión imagínense como huele tiene que hacérselo a su familia a sus hijos ahora vamos a agregar las dos copas de arroz nuevamente arroz Adolfus el mejor arroz vean nomás blanco 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 limpiecito nuevamente procesado y cosechado aquí en Texas eso le garantiza la frescura del producto vamos más o menos a que se dore un poquito junto con la almendra entonces los sabores se van a integrar vamos a sancionarlo muy poquito con sal y pimienta porque recuerde que vamos esto lo vamos a combinar junto con el pavo que vamos a cocinar en un momento le vamos a dar tres vueltas al primer hervor lo vamos a tapar vamos a bajar la temperatura y lo vamos a dejar ahí hay que estarlo chequeando hasta que el arroz quede en su punto para nuestro relleno ahora vamos a necesitar pavo molido ejotes zanahorias champiñones sal pimienta vamos a necesitar aceite de olivo vamos a necesitar alcaparras pimiento morrón esta es una salsa de champiñón concentrada y vamos a necesitar orégano vamos a agarrar nuestro aceite de oliva vamos a poner nuestro sartén precalentado y vamos a empezar a cocinar nuestro pavo con cuidado porque está muy caliente el pavo se va a cocinar muy muy rápido entonces vamos a empezar a integrar nuestros ingredientes casi inmediatamente vamos a agregar nuestro orégano sal pimienta ya no más vamos a empezar con los con las verduras estas verduras ya vienen precocidas entonces no hay necesidad de que se cocinen mucho nada más que se doren todo junto vamos a agregar los ingredientes restantes que son las alcaparras el chile morrón y al final vamos a dejar nuestra salsa de champiñones vamos a dejar que todos los sabores se integren y en cuanto esto quede listo lo vamos a agregar junto con el arroz y va a quedar listo nuestro relleno ahora lo vamos a combinar dos aquí vean 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 esto y esto va a ser combinándolo junto nuestro relleno para el pavo vamos a usarlo por acá vamos a combinar el arroz junto con todo lo que hicimos lo vamos a servir con nuestro pavo y así vamos a tener nuestro pavo y nuestro relleno de pavo y ahora vamos a servir nuestro plato como ven ya tenemos nuestro pavo listo ya tenemos nuestro relleno vamos a agarrar pechuga de pavo que es lo que a mi la verdad más me gusta vamos a tratar de cortarlo de esta manera mire que fácil se corta vean nomás se ven aquí jugosito vamos a servir otro pedazo a un lado vamos a servir nuestro relleno vean nomás esto les va a encantar a su familia en esta fecha de acción de gracias y así es como tenemos nuestro pavo y nuestro relleno de pavo hecho lógicamente con productos mamalicha y el arroz arroz adolfus que es cosechado y procesado en el estado de texas eso le garantiza a usted frescura y recuerde nuestros amigos de aroma nos están regalando esta arrocera con valor de 50 dólares más aparte una gana de productos riviana foods que son adolfus mahatma para usted completamente gratis pero tiene que llamar en este momento para registrarse al final del show vamos a decirles quiénes son los ganadores de la semana pasada así que no se vaya seguimos con más aquí en cocinando con mani mamalicha una tradición en sabor el verano ya llegó y qué mejor que traer a toda tu familia a disfrutar de toda la comida que state country tiene para ti todo lo que quieras comer por un bajo precio por demanda popular regresa la cochinita pibil a state country buffet este y todos los sábados disfruta de la rica cochinita pibil los auténticos tamales de pollo y el guacamole más fresco y los domingos seguimos con el cabrito asado y ceviche todo lo que quieras comer por un bajo precio state country buffet el mejor valor por tu dinero carretera 10 y Antoine qué vamos a hacer para nuestro postre bueno el tiramisú es un postre muy muy rico italiano y hay mucha gente que lo hace ver como que es muy muy difícil de cocinar nosotros le vamos a dar una receta sencillísima qué vamos a necesitar vamos a necesitar galletas lengüitas que las tienen nuestros amigos de mamalicha una tradición de sabor la puede encontrar en cualquier supermercado vamos a necesitar vainilla que también tenemos vainilla vainilla productos mamalicha vamos a necesitar vino marsala vamos a necesitar ron vamos a necesitar queso mascarpón este queso es un queso italiano y nuevamente en cualquier supermercado en la sección de quesos la encuentra vamos a necesitar crema para batir chocolate en polvo y azúcar es todo muy rápido y sencillo ah por cierto lo más importante vamos a necesitar expreso café expreso si no simplemente agarre agua y échele café que se disuelva el café y eso nos va a dar una mezcla bastante fuerte de café eso es lo que vamos a necesitar primero vamos a poner en una olla si usted tiene alguna batidora vamos a poner nuestra crema para batir y vamos a crear una crema batida bueno ya que se haya espesado nuestra crema ahora le vamos a agregar el queso mascarpón para que se combine todo vamos a agregar el ron vamos a agregar el marsala y vamos a agregar la mantequilla digo perdón la vainilla y el azúcar aproximadamente una copa de azúcar y lo volvemos a integrar ya que tenemos nuestra mezcla la vamos a dejar a un lado vamos a agarrar nuestras galletas y se acuerda del café ese café bastante fuerte que hicimos con el café instantáneo bueno pues vamos a agarrar las galletas y las vamos a sumergir ok a que se mojen todas y vamos a crear capas en un recipiente como este mas o menos vamos a sumergirlas y los vamos a poner aquí que integre todo todo que absorba el café esto si usted tiene una máquina para hacer expreso lo puede hacer originalmente se hace con una máquina para hacer expreso ahora vamos a agarrar nuestra mezcla la mezcla hicimos con el queso y vamos a hacer una pequeña capa un poquito aquí otro poquito aquí vamos a tratar de agarrar la mitad de nuestra mezcla va a agarrar un colador y va a agarrar el cacao o el chocolate en polvo puede ser hay veces que venden el chocolate aguarita en polvo lo voy a poner aquí voy a extenderlo se va viendo de esa manera que rico va a ser una capa así más o menos ok y volvemos a hacer lo mismo volvemos a hacer otra capa de galletas vamos a esparcir esto a que cubra todas las esquinas así y se van a ver cuando usted corte el tiramisú se van a ver las capas de galleta y eso es lo que hace que este sea un postre muy 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 no nada más muy rico pero muy atractivo cuando usted lo sirve ahí está y ahora lo vamos a cubrir con chocolate entonces vamos a agarrar nuestro tiramisú lo vamos a poner en el refrigerador por aproximadamente unas 4 horas antes de servirlo cuando lo sirvamos usted va a partirlo y le va a poner encima como adorno agarre una barra de chocolate abuelita y sáquelo raspele raspele un poquito el chocolate y eso se lo pone encima como adorno y va a quedar muy muy rico familia y así llegamos al final del show de esta semana esperamos que todo lo que cocinamos haya sido de su agrado recuerde para encontrar estas recetas y todo lo que hemos cocinado aquí en el programa vaya a nuestra página web cocinandoconmanny.com o búsquenos en facebook denos like y ahí va a encontrar todo esto más aparte puede registrarse para premios regalos y mucho más a continuación los nombres de los ganadores de todas las rifas que hemos hecho de la semana pasada y recuerde llámenos quédese registrada y la próxima semana usted podría ser el ganador yo soy Manny Ranero y los espero la próxima semana en Cocinando con Manny buenos días mi nombre es Nora Castro me encantaría que me regalaran unos productos muchas gracias buenos días mi nombre es María Rodríguez estoy seguiendo el show de Cocinando con Manny muy bueno bueno me registro para la rifa de cuatro personas palestras y contras hi hello estoy viendo su programa está divino me encantó la pupusa mi nombre es María y lo estoy viendo y me encanta su programa Cocinando con Manny muy buenos días Manny mi nombre es Lilo Ramos y me encantó la receta que está haciendo de la comida centroamericana pupusa mi nombre es Castro Javier aquí estamos mirando cocinando con toda mi familia sabemos como unos 30 o 40 personas